Verónica Cibantos, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado al envío de marihuana a Alemania a través de empresas de paquetería. Han sido detenidas cinco personas que formaban el entramado criminal y que se proveían del estupefaciente a través de pequeñas plantaciones repartidas por la Comunidad de Madrid. Se han llevado a cabo cuatro entradas y registros en las localidades madrileñas de Arganda del Rey, Arroyo Molinos, Serranillos del Valle y Torrejón de Ardoz, en las que se han desmantelado dos plantaciones y un centro de envasado y empaquetado de marihuana. En total se han intervenido un total de mil plantas de marihuana, 40 kilos de cogollos de la misma y 40.000 euros en efectivo. La investigación se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes intervinieron un paquete con cuatro kilos de cogollos de marihuana repartidos en ocho bolsas termoselladas que habían sido depositadas en una empresa de paquetería con destino a la ciudad alemana de Dortmund. Cuando los investigadores trataron de recopilar datos sobre el remitente, comprobaron que había utilizado una identidad falsa, si bien indagaciones posteriores permitieron detectar que había sido depositada por dos personas residentes en la localidad de Arroyo Molinos. Tras conocer a los remitentes de la sustancia estupefaciente, los agentes detectaron que formaban parte de un grupo criminal con una amplia estructura que les permitía operar a nivel internacional, actuando en connivencia con otros dos ciudadanos alemanes que visitaban periódicamente la Comunidad de Madrid para contactar con proveedores de marihuana y comprobar la calidad de la sustancia antes de adquirirla y revenderla en Alemania. Una vez que el grupo criminal adquiría la mercancía o productos locales, era envasada y enviada a través de diversas empresas de envío de paquetería de Madrid, colocando previamente entre la sustancia dispositivos de rastreo para poder seguir y tenerlos localizados en todo momento los paquetes de droga. A través de las vigilancias efectuadas, se pudo determinar que el grupo criminal utilizaba tres naves industriales en las localidades de Arganda del Rey, Serranillos del Valle y Torrejón de Ardoz.